Hola, este es el examen de María Monserrat, de Lía Sánchez, en el cual se pide hacer un programa que tenga las siguientes interrupciones. La interrupción del lugar 3, el cual se espera que tenga tres valores, y la interrupción externa del GPIO para cambiar el control del PWM. También habilitar el ADC para adquirir tres señales que representan el ciclo de trabajo de tres PWM. Entonces, bueno, lo primero que se hizo fue habilitar el lugar 3, bueno, se tomó como base la práctica 5, entonces por eso hay algunos comentarios diferentes, pero en este caso, para nuestro lugar 3, necesitamos el pin C6 y C7, que son RX y TX respectivamente. También hay que configurar las interrupciones, en la cual ponemos un ALBIT 4, porque nos interesa configurar la interrupción de recepción. El número de interrupción de acuerdo a la datasheet, bueno, la que requerimos es la 59, y esto nos ayuda a calcular la prioridad, que así es la fórmula, es 59 sobre 4, y pues esto nos da un 14. Ahora, bueno, se asignó la jerarquía, en la cual se usan los últimos 8 bits, porque el 59 es el último vector. Este 27 sale de aquí, de la datasheet, en la que, como tenemos que nuestra interrupción es la 59, pues está entre la 32 y 63, por lo que se habilita con un 1. Y aquí está el campo de vectores, en el cual el 32, no, más bien, sí, el 31 equivale al 63, y pues así vamos, 63, 62, 61, 60 y 59, que corresponde al bit 27. Y, pues por eso se le pone 1. Y, bueno, esto es para la interrupción del UART. Para la interrupción del GPU, pues se siguieron los mismos pasos. En este caso, pues el número de interrupción es la de 0, entonces fue la prioridad de 0, y los bits que se utilizan, pues son los primeros 8 bits. Para calcular el ADC, pues bueno, se utilizó también el de la práctica 4, en el cual se utilizó el módulo 1, y este se le asigna al secuenciador 1, y, bueno, se usan los canales 1, 3 y 4 que corresponden a estos pines. Y, pues aquí están las configuraciones para el ADC, y aquí está una función que nos permite la lectura de datos, y el cálculo de nuestro DUTY. Para nuestro PWM, utilizamos el módulo 0, que también es de la frecuencia de la práctica pasada, y el generador 0, 1 y 2, en la cual, pues bueno, usamos una frecuencia de 50 Hz. Los pines correspondientes, pues son estos. Y aquí, para el PWM, pues aquí se tiene el cálculo, en el que, pues bueno, la frecuencia es de 20 MHz. Y, pues bueno, el ciclo de trabajo es del 50%. Y, bueno, esto es para el PWM. Ahora, para que todo funcione bien, es necesario modificar aquí algunas cosas. Por ejemplo, aquí, en el lugar 3, pues lo habilitamos. Y también, para el Puerto A, del GPIO, y ya. Entonces, pues bueno, creo que eso es todo. Todo lo que se hizo para el examen. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es probar que funcione nuestro programa de main, en el que, pues, bueno, como tenemos dos interrupciones, vamos a declarar dos banderas, la bandera para el GPIO y la bandera para el Word, en la que la bandera para el GPIO, pues bueno, nos permite utilizar los valores que vayamos a enviar del Word. Y, eh... este, bueno, para... para las interrupciones se asignan estas variables de bandera GPIO y bandera de Word, en la que, este, cuando se active la bandera del Word, pues se va a deshabilitar la del GPIO. Y, eh... pues aquí vamos a establecer que la bandera del GPIO va a leer... va a tener la lectura de la DC. Y, este... la bandera de Word, pues bueno, va a leer una cadena de caracteres. Posteriormente, va a convertir estos caracteres a un número y se va a calcular el ciclo de trabajo. Y así para cada tuti. Y, pues bueno, aquí se asigna el valor del comparador. Y ahora sí, ahora sí ya es todo. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Vamos a... a cargar el programa. A nuestra activa. Tenemos un warning. Pero no pasa nada. Es para mucho. Vamos a abrir una terminal para Python. Y a ver... Nuestro puerto en el que tenemos nuestro comunicador serial, pues es el 8 de acuerdo aquí a nuestro administrador de dispositivos. Entonces, pues bueno, lo ponemos aquí. Entonces, en las comas... y nuestra velocidad, que es de 1.000... 1.100... No, 115.200. Y aquí, pues bueno, ya vamos a escribir. Espera. Si ver que funciona nuestro programa. Aquí podemos ver los valores iniciales. Vamos a ver los valores de default. Y, pues bueno, vamos a... a picar el botón para modificar esos valores. Aquí como, bueno, entró nuestra interrupción. Podemos ver que con los potenciómetros cambian la intensidad de los LEDs. Este es, pues el primero, el segundo y, pues este, el tercero. Ok, ahí se ven bien apagados. Entonces, así los vamos a dejar. Y, este... Bueno, ahora para mandar los valores desde aquí, bueno, para modificar esos colores, vamos a escribir... No sé, 100, pero a ver cómo cambia la intensidad del primero. Ok. Y, yay. Ahí vemos el primero con una intensidad más alta. Este, también, pues bueno, vamos a ver, no sé, el tercero. Y le mandamos el valor. Y listo. En teoría, pues ahorita no debería funcionar, este... pues cambiar, este, la intensidad o el valor con los potenciómetros. Entonces, pues podemos ver que ahí no funciona. Pero, pues si picamos, pues ya, este, podemos modificar. Que, pues esta sería nuestra interrupción. Y... Y listo. Este es... mi examen. Ja, 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 ja. No, 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 no Gracias.